Hey, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, yo soy Demon Mexica y el día de hoy te traigo esta partida con este héroe que está brutal en Honor of Kings Úsalo rápido para subir de nivel, recuerda, déjame saber en los comentarios que otro héroe quieres que traiga en el siguiente video Y te invito a nuestra comunidad, dale click al enlace que te llevará a nosotros, ahora sí, let's go, a darle Vamos a darle de este lado, hombre, me sorprendí la de hace rato, ¿eh? Vamos a ganar esta, vale, venga, let's go, let's go El cobert Oliver comenta, jeje bro bien jugado, así es la dificultad real Pues yo lo siento fácil, yo lo siento fácil, pero pues desgraciadamente no es lo mismo jugar No temas, el halcón rojo está aquí Y yo me voy a ir de tirador Ok, lo siento fácil, lo siento fácil, sin embargo, imagínate, entras, no hay tanque Por ejemplo, tú ibas de tanque, bro, pero realmente te morías todos Aparte de que sentí como que no sabías jugar con el héroe Y entrábamos y moríamos Y de ahí, por ejemplo, Vale, Vale sí llegó y pum, pum, pum Al principio estaba de hecho ahí haciendo las kills, después llegué yo Y al último quedó de mi pie el cazador de leyendas, bro, y ahí sí dije, ah caray, pues cómo, si iba bien mal Pero, pues no sé, no sé, no sé, ahorita por eso, para quitarme mi espina, bro, porque digo, joder, ¿qué pasó ahí? Le voy a dar una partida más Esta vez en dúo Valeria va con Princesa Frost Y yo voy igual con Alesio Creí, creí que sí sabía jugar, Erika, entonces ¿para qué lo agarraste, hermano? Porque sí sabía que era un tanque, luego sabía que era muy lento, hermano Nunca supe qué hacían sus habilidades Pero vamos a darle Por siempre estar a mi lado Los súbditos enemigos llegarán en 5 segundos Entrené 10 años para esta partida Me voy a pasar de este lado Vale Conoce tus debilidades Ok, let's go Pero píralas cuando enfrentes a tus enemigos Eriko B. Doliver Comenta Es aturdimiento en todas las habitaciones Ryo Comenta Yusifuegomoki es más difícil que jugar con Gao y Shimanji Hecho a la medida ¿Cuántas kills te has hecho con Mosi y Klock? ¿Y cómo te ha sido? A ver, ¿cómo te ha sido una partida que tú digas ¡Pap! estuvo... Bueno Silencio Enemigo eliminado Enemigo eliminado Estoy por acá ¡Recargado! Nicolás Meme Comenta Yo estoy yendo con Jinakio final ¿Con qué? ¿Con Jin? ¿Jin? Déjamelo a mí Ok, vale Probemos este efecto Eriko B. Doliver Comenta Yo juego más con la ballestera doble De hecho la tengo con el lema llamarte ¡Hala! No Comenta Mosi es mi planer Y he logrado tres kills Y el resto juro soportes Porque Mosi estunea un chingo Ok Enemigo eliminado Bien Improvisemos A mí Conejito pulgar hacia arriba Comenta ¡Conejito! Ese tirador está roto el que usas Sí Sí, sí, sí está Bueno, hay varios El que igual está muy bueno Es el Luo Yi Pregúntate si debes Se me escapó Hijo de Luli Voy a vaquear bro Ya no tengo mana El que igual está muy bueno Es el Luo Yi Luo Yi igual Es un muy buen tirador Derrite a los héroes Pero brutal, eh E igual el que está bueno Es Hay uno que se parece mucho al Clint Ahorita se me olvidó cuál es su nombre Pero Se parece mucho al Clint Es idéntico Es un calco Y no tiene sombrero de vaquero Y todo el pedo Muy bueno Buena, buena, buena Estuvo intensa esa vaina Estuvo intensa esa vaina bro Erick Obedo Comenta El que sí está roto Es el que parece Milla Ah, ese es el Luo Yi Ese es el Luo Yi Comenta Lamentable no puedo llegar A mi cuenta inicial Por qué, por qué Sio Comenta Marco Polo Ándale Ese, ese está roto bro Estoy por acá Ese está roto bro Ese hace mucho daño Se parece como si fuera un granjero bro Hecho a la medida Improvisemos Ok Vale, vamos a Vamos a hacer el daquimera ¿Dónde está? Conejito pulgar hacia arriba Comenta En esa partida Jugar mal Es que juego media No se ve No te deja escoger otra línea Eso no me gusta Si te deja bro Si te deja Pero te marca Que no deberías hacer Comenta Del Mobile Legends Tengo que jugar otra vez Por no vincular Modo Sack Eeefe Venga, venga, venga Voy a por mi línea Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Se me olvidaba Navenia tiene sus reglas Pero la ciudad de exterior Tiene sus modos Ok Ahí está farmeando el men Mira, le cayó Vale Échate lo, vale Échate lo, vale Si se muere Buena No va tu like Bien Improvisemos Buena, buena, buena Venga Cuando pretendía ser alguien más Bienvenido, carnal Ey, bienvenido, carnal Bienvenido, bro Comenta El tirador más roto es Pan Pan Con equipo pulgar hacia arriba Comenta ¿Cómo puedo elegir otra línea? Le das en línea Abajo en el chat Le das este Cambiar línea, bro Le das en cambiar línea, bro Y ahí te aparece Hecho a la medida Buena Improvisemos Probemos este invento Recargado Buena Cuidado, cuidado Cuidado Viene, viene, viene Más aquí Me voy Comenta Muchas gracias Me servirá mucho Si, carnal Dale acá en el chat De este lado Mira De este lado De acá De este lado De acá Mira Donde estoy pulsando Ahí te aparece Este El chat Y ahí te aparece Cambiar de línea Y ya nada más le pones Que quieres jugar Este Línea Por ejemplo Un ejemplo Línea de farmeo Y ya hay nada más Este Ya te va a salir La pestaña Para que cambies El héroe Que deseas jugar Tiene sus reglas Pero la ciudad exterior Tiene sus No Algo Inclusivo Bien Improvisemos Tengo mi Profecho a la medida Ok Y ella Esto me entra Marco es muy bueno Su ultime Es como la de Alesio Pero que hace Gira en ráfagas Si Es como si fuera un Claudio De Mobile Legends Silencio Ya vamos Tiene Muy buen trabajo Está Hecho a la medida Tu equipo De Tremble 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 Se me fue Con el Cuadra kill Bro Que es esa mamá De cuadra kill No me gusta nada Bro Pinche Cuadra kill Toma Toma Vale Buena 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 Voy a seguir Haciendo la vaina Mira Comenta Lo estuve probando Y es una maga Que derrite ángela Ah si 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 Esta buena Si Pero no pierdas La fe Pues bien Yo nunca he tenido Voy a bajar Voy a bajar de una vez La otra torre Mira Acá Aquí estás Te vas otra vez Bien Improvisemos Muerto Conejito Conejito pulgar Hacia arriba Comenta El juego te dice Que no es bueno Para no estropear La partida Pero neta Hay gente Que coge la línea Y no va por ella Ni el principio De la parte A Eh febró Cuidado ese Creo que ese es un cazador Muerta Ok Vamos a tomar Esta torre de acá Con tus debilidades Pero olvídalas Cuando enfrentes A tus Mijo Mille Comenta Ángela Con su segunda Y otra Y derrite Tanques Como papel Y chacatá Si 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 está muy buena La usé Que era una vez Porque dicen Que ángela Esta rota Si yo la derretía De un gato Yo digo que Depende Quien la juegue Bro Por ejemplo Yo puedo decirte Este tirador Está muy bueno Bro Tiene todo Para 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 armarla Bro Pero Hombre Pues si te toca Una partida difícil Pues no puedes hacer Nada Bro No puedes hacer Nada En una partida difícil Bro Pero bueno Eh Ahí está Se ganó Vale Bien jugado Vale Toma tu like Otro tirador Muy bueno Es ese Que se llama Luo Yi Muy bueno Igual Ya fedeadito Derrite Eh Héroes Pero En corto Eh Como si fueran De papel Bro Ok Churada MVP Vale Y omolas Toma tu like Vale Like por a todos Ángela Hay que saberla jugar Jamás ir en solitario Pero en teléfono Hace cutriquilo fácil Pero en teléfono Comenta Cuatriquilo Ángela Si esta dura Solo tienes que saberla usar Si Se me hace que igual Está muy buena Bienvenidos a Mobile Legends